la vamos a traer haciendo uso de esta tabla a través del comando validación el comando validación ya fue visto previamente sin embargo veamos parte del el cursor acá, vamos por validación de datos aquí en configuración seleccionamos lista clic en origen y seleccionamos el rango de las áreas aquí aparece el mensaje de entrada, mensaje de error que ya sabemos cómo utilizarlo aparece esta pestañita, hacemos clic en la pestaña y seleccionamos el área que necesitamos copiamos para que nos quede todo con los parámetros definidos y simplemente vamos a cambiar algunos cómo obtener los días, dice edad en días y meses y años, entonces para la edad en días es igual a la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento, entonces y aquí nos da la edad en días, los meses simplemente una regla de tres es tomar los días y dividirlo entre 30 para el año lo podemos calcular exactamente tomando cualquiera de estos de los días o los meses, vamos a hacer uso de la función fra.año, vamos por el asistente de funciones y aquí aparece la función, llenamos parámetro fecha inicial nacimiento, fecha final la de hoy y base cuando no sabemos los parámetros pedimos ayuda a Excel, vemos aquí aparecen los diferentes parámetros de la base, dice que si se omite o 0 se toma 30 sobre 360, real 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 360, real 365, europea 360, o sea que 0 y 4 son exactamente iguales, que significa eso que los días o las fechas lo va a tomar real real es que si el año es de 365, toma el año 365, si el mes es de 31, 31, si es de 360, el año 360, si el mes es de 28, etc, etc, aquí año es de 365, 360, pero todo lo va a ir siempre sobre 360 y así sucesivamente, para nuestro caso sería real real, o sea tomamos 1 y notamos 24 años, tiempo de servicio, vamos a hacer uso también de una función, esa función vamos a llamarla día 360 fecha inicial, fecha inicial, fecha final, la de hoy y el método nos dice que el método es un valor lógico que hoy especifica el método de cálculo para Estados Unidos, falso o para Europa es verdadero, vamos a dejarla, omitirla, nos da días, estos son los días, o sea que todos los días va a ir sobre 360, los tomo como años de 360, los tomo como años de 360, pero como necesitamos el año entonces hacemos clic acá y dividimos sobre el 360, nos da 24 años de lugar porque aquí no cambiamos la fecha de ingreso, y ya nos dice que tiene 9 años de servicio, para el tiempo en horas y minutos, entonces simplemente una diferencia entre hora de salida menos la hora de entrada, nos da 0, veamos que valor tiene exactamente esa celda, tiene el valor de .42, pero como necesitamos es que nos muestre las horas y los minutos, entonces le damos simplemente formato, en este caso podría ser cualquiera de estos dos, pero vamos a personalizarla, horas y minutos, porque nos está pidiendo horas y minutos, no le damos a m ni pm porque no está haciendo referencia con respecto a horas del día, el valor, el valor es igual, en este caso, suelto, porque estamos hablando de horas, entonces suelto dividido entre 240, ¿por qué 240? porque para nuestro medio es 8 horas diarias por 30 días, eso equivale a 8 por 3, 24 horas, 240 horas al mes, que significa que la persona se gana 2,708 pesos por hora, lo multiplicamos por las 10 horas, entonces por las 10 horas y nos dice que da 1,128 horas, aparentemente no tiene lógica, pero sencillamente porque en esta celda no aparece 10, sino que aparece el valor de .42, por consiguiente se reduce, entonces tenemos que multiplicar por la unidad de las 24 horas, multiplicamos entonces por 24, ahora lo que tenemos que hacer es una copia de todos estos registros y cambiar algunos, vamos a añadir ya los cambios, entretenido este tipo de PK, vamos a añadir la que está 보통 de 100 segundos entonces, y ya estamos pensando con respecto a la siguiente función. Bueno, nosotros estamos tomando un lugar fácil,